¿Cuáles son las oportunidades reales de Sacramento para estos Playoffs? Averigüémoslo. ¡Hey! ¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a Otmás de Yo Soy NBA Podcast. El día de hoy vamos a hablar, como lo vieron en la intro, de Sacramento. El equipo revelación de esta temporada. La sorpresa para muchos. Yo creo que es la mayor sorpresa en muchos años en la NBA. Y vamos a ver realmente cuáles son sus opciones de cara a los Playoffs. Con los enfrentamientos que puedan tener y cómo han venido jugando. ¿Alguno quiere empezar a tirar la mierda de Sacramento, Vera? Que es el que más mierda la va a tirar. No, la primera pregunta yo creo que es la más importante. Y es, ¿ustedes para qué creen que está Sacramento? Esperen, antes de responder, ¿cuál es mi pola? Esa. Sí, señor. ¿Para qué creen que está Sacramento? ¿En qué ronda los ven? A ver, yo creo que antes de eso, pues, primero hay que hacer un análisis detallado de qué puede hacer o qué no puede hacer Sacramento en Playoffs para poder decir en qué ronda está, ¿cierto? Porque, por ejemplo... Yo creo que eso es para al final. Sí, sí. Yo creo que esa es la pregunta al final. Pensamos de verdad. Porque yo voy a empezar diciendo que yo a Sacramento, lo que dijo Reyes, es la sorpresa más grande en mucho tiempo. Sobre todo pensando que el cambio radical que dio esta franquicia fue con el traspaso por Domanta Sabonis, un traspaso que muchos criticamos. Personalmente yo lo condené porque me parecía que dar a un jugador que va a ser una estrella de la liga como Tyrese Halliburton, que esa temporada fue de All-Star en su tercer año, dar a un jugador con ese potencial por un jugador como Sabonis, que bueno, era borderline All-Star, pero no siempre era claro que llegara a All-Star y no tenía pinta de dirigir un equipo. Llegó a un contexto que lo arropó. De Aaron Fox ya no tenía un jugador que constantemente necesita el balón como Halliburton, que necesita ser el director de orquesta. Ahora todo el balón lo tiene Fox y Sabonis se ha convertido en una especie de catalizador por el que pasa el juego, más no es él el que inicia las jugadas. A mí me parece quizá el equipo más divertido de ver de esta temporada. Tiene una facilidad impresionante para anotar, pero les va a pasar una factura muy grande en playoff, que es el hecho de, creo que no tienen jugadores con verdadera experiencia en playoff. Y eso siempre se requiere. Yo creo que la clave de Sacramento de cara a estos playoff está en la defensa, porque la ofensiva no tienen absolutamente ningún problema. Son de hecho hasta hace poco, no sé si todavía lo seguirán siendo la mejor ofensiva de la historia en cuanto a rating. Ofensivamente pues tienen a Fox que en el clutch, ya sabemos lo que es, y cualquier, ya había siete partidos que se vaya a cerrar en el clutch, Sacramento va a ser un problema muy grande para absolutamente todos los equipos de su conferencia. Pero la clave de estos Kings, yo creo que va a radicar en cómo hagan unos ajustes defensivos de cara a los playoffs, porque la defensa es lo que mata a este equipo. Actualmente en rating defensivo en la liga están de 15, y no solo eso, están de 29 en bloqueos, 21 en robos, y 22 en rebotes. O sea, eso habla muy mal de tu defensa. Pues no tienen como un equilibrio bastante, no tienen como un equilibrio que si bien están muy arriba en su conferencia, sabemos que en los playoff las defensas se ajustan y son mucho más duras, y ahí es donde Sacramento va a penar. Yo a Sacramento le veo tres problemas, dos ya mencionados anteriormente, el tema de la defensa, ningún equipo que no sea bueno en defensa es capaz de ganar un campeonato, y ni siquiera en el último tiempo se especuló que un equipo podía ganar un campeonato porque el baloncesto se trataba de meter más puntos que el rival. Entonces, por ejemplo, cuando Kyrie y Kevin Durant y James Harden estaban en los nets, se decía, no importa que les metan tantos puntos porque ellos van a meter, si les meten 120, ellos van a meter 124. Y es correcto que los promedios ofensivos de esos equipos suben mucho, pero no es suficiente para ganar una serie de playoffs. Hay partidos que simplemente los vas a perder y necesitas de esa defensa para poder ganarlos, y sobre todo en playoffs que las defensas se cierran mucho más y son mucho más aguerridas. El otro tema es el de la experiencia. Yo creo que, por ejemplo, a jugadores como Fox no creo que le pese el tema de no haber estado previamente en playoffs. Por ejemplo, tenemos el caso de David Booker que la primera vez que llegó a playoffs creo que fue finalista de la NBA. Puede ser un caso similar, pero el otro tema es que Sacramento es un equipo que es muy rápido, es verdad. Pero lo que yo les decía, en playoffs las defensas se cierran y se juegan ofensivas un poquito más estáticas de lo normal. No hay ese juego de transición tan violento que existe en la temporada regular y yo creo que eso puede ser un problema para ellos. Esto va un poco en contra de lo que yo he dicho en otros podcasts respecto al equipo, pero para mí la clave yo creo que no es tanto los exteriores y yo creo que la clave de que tan lejos lleguen va a estar en De Manta Sabonis. Sabonis es un jugador que digamos que tiene experiencia en playoffs, pero le ponemos un asterisco o hay que ponerlo en contexto porque su experiencia es Oklahoma jugó siendo novato lo drafteó a Oklahoma yo ni sabía jugó dos partidos y jugó promedio tres minutos por partido pues no jugó nada seis minutos jugó más costas ante tu cumpleaños Pero ojo que ser parte de equipos que van a playoffs te llena de experiencia por más de que ha jugado tres minutos no es para tirarlo del todo y decir no no tiene experiencia Sí, yo lo que voy es que empezó dos puntos y un rebote Ya con Indiana las dos siguientes temporadas cuando llegó Indiana también llegó a jugar tampoco al nivel que está jugando ahora ¿Yo por qué creo que es clave? Porque cuando vos miras los equipos de abajo por ejemplo el que pueda marcar porque Fox va a estar jugando con por ejemplo un caso que les podría tocar un Golden o un Dallas que están muy probables ahí es que les toca jugar con le toca jugar con Curry Clay o le tocaría jugar con un Kyrie Luka son exteriores jugadores exteriores muy buenos pero yo creo que va a radicar en qué puede hacer Sabonis y cómo le puede sacar diferencia por ejemplo en el caso de Golden que puede hacer contra un Draymond Green que es un defensor muy bueno y en el caso de Dallas pues debería acabar a la defensa de Dallas porque Dallas no tiene hoy un jugador que sea capaz de detenerlo entonces creo que la clave va en eso no ven que haga Fox porque Fox obviamente va a ser muy importante pero que haga que haga Sabonis va a marcar todo el camino de ellos a día de hoy Sacramento está primero en su conferencia ¿cierto? segundo y en este momento jugarían contra los que entran en el play que posiblemente sea entre Lakers Oklahoma hoy están Dallas y Minnesota entonces sería el que gane ese enfrentamiento directo pero sabemos que lo este puede cambiar en cualquier momento pero diga cuáles son los peleadores del play y ahí sigue Oklahoma y Lakers Dallas, Minnesota Oklahoma, Lakers yo creo que ahí el problema principal de Sacramento sería enfrentarse a Dallas Dallas sería el equipo que más puede complicar a Sacramento en eso al revés por la ofensiva que tiene Dallas porque en cuestión lo que yo hablaba que el problema que yo pienso que va a ser Sacramento en cuestiones de defensiva Dallas no tiene nada de defensa eso lo sabemos todos lo sabe el negro que ha estado viendo a Dallas últimamente mucho y yo creo que va a ser un duelo de mochos ahí entre los dos entonces ahí va a ir como las ofensivas y son Kyrie y Luka a siete partidos entonces ahí van a pesar las ofensivas y así van a ser partidos de 140 150 puntos pero yo precisamente creo que esos son los partidos más ganables para Sacramento un equipo que te salga a jugar a la ofensiva y vos también tengas espacios a la contra y en transición si a Sacramento por el contrario le llega un equipo como Golden que se le cierra mucho más esos espacios que Golden sabe lo que es jugar playoffs y sabe cómo se tiene que jugar cómo hay que defender ese tipo de equipos me parecen mucho más difíciles incluso también los Clippers me parecen mucho más difíciles para Sacramento yo creo que si les toca a Dallas es de las series no voy a decir fáciles pero es de las series que podrían hipotéticamente ganar pero justo de los equipos que mencionamos no están ninguno de los que vos dijiste pero bueno porque mencionamos a Lakers o Clavoma que es que están ahí Minnesota y Dallas Golden igual está partido y medio sí sí por eso y ellos están solo medio partido del tercero que es Memphis o sea perfectamente podrían ganar el tercero por ejemplo en un enfrentamiento directo contra Lakers por ejemplo a quién ven pasando en esa ronda yo creo siendo yo muy fanático de Lakers creo pues obviamente aclaro pues porque estoy un poco asesgado pero creo que para ellos es más conveniente el juego a los Kings le favorece más jugar contra Dallas que contra Lakers yo estoy comera estoy porque es que lo que yo digo para mí la clave es Sabonis y quién en Dallas va a poder defender a Sabonis quién un jugador que medio le estorbe porque Anthony Davis es un gran defensor Anthony Davis le va a dar duro y además tienes otros jugadores muy buenos tienes allá Movamba que listo no es el mejor pero algo te estorba cuando descanse Anthony Davis no Movamba efectivamente es un hueco pero pero qué va a hacer qué va a hacer Dallas con Sabonis y yo les pregunto cómo pagan Sabonis los de Dallas es que yo yo por ejemplo ahí solo porque estamos haciendo la comparativa con Dallas pero creo que Dallas es lo único el único equipo que se ajusta a lo que yo voy a decir y es que yo siento que un gran problema que realmente va a tener sacramento dentro de Playoffs es es un equipo que rebotea muy poco a comparación de los grandes equipos de la liga porque por ejemplo esta temporada son están en top 22 de equipos que mejor rebotean están en el 22 en este momento o sea no están ni en la mitad de los equipos que mejor rebotean o sea solo los solo supera a Indiana a Minnesota a Portland a Miami o sea increíble que Minnesota esté tan abajo con Gober y es irónico teniendo en cuenta la cantidad de rebotes que agarra Sabonis cada partido pero yo creo que ahí los condenan muchos los rebotes ofensivos porque creo que rebotes defensivos están media tabla pero los rebotes ofensivos son horribles son horribles en defensivos no están tan abajo creo los condenan los defensivos son media tabla igual es igual pues no no igual es para pasar mucha factura realmente es los rebotes que cojas a Sabonis y uno que otro que te queda largo pero no hay un jugador que realmente sepa pelear un rebote y muchos de los y muchos de los partidos de playoffs por ejemplo Boston era un equipo que su llave por ejemplo contra los Nets lo definió mucho en jugadas de segunda oportunidad en rebotes ofensivos en rebotes ofensivos Robert Williams y Al Horford se comieron a los Nets y en esa serie los eliminaron más que todo por eso pues obviamente virtud del juego físico de Boston pero estuvo esto yo creo que la clave va a estar ahí donde dice Pérez en los rebotes y por ejemplo ahora es verdad con Lakers ofensivamente Antonio Ibe es un jugador que los rebotes ofensivos siempre está en el lugar que debe estar y en segundas opciones es un jugador que suele tener muchísimos puntos vamos a ver qué pasa por Sacramento ahora si le respondemos a la pregunta de Vera yo creo que Sacramento pasa la primera ronda por esa motivación que traen y porque también se me olvidó un punto a favor de Sacramento en estos play-offs va a ser el estadio de Sacramento esa afición de Sacramento yo creo que va a ganar algún que otro partido yo siento que lo normal lo mínimo que se le puede pedir a este Sacramento es pasar primera ronda o sea yo al menos personalmente no recuerdo un antecedente de un equipo que esté tan bajo en la tabla o sea que pase octavo o séptimo y le gane a los primeros en primera ronda más allá de ese Warriors creo que 2007 2008 del Weebly que creo que eliminó a Dallas y era el octavo puesto desde eso lo normal es que el primero y el segundo pasen de ronda entonces solo por eso yo digo Sacramento tiene que pasar tiene que pasar si no queda en ese registro que los primeros dos no queda eliminado hace más de 10 años ahora de segunda ronda yo creo que va a empezar a pesar el tema de la experiencia de verdad el negro hace un rato mencionaba el caso Booker pero tenía un jugador de mucha experiencia como Chris Paul que aún así era importante en este equipo no hay un jugador con experiencia relevante en playoffs creo que el que más lejos ha llegado es Kevin Herter que llegó a finales de conferencia y fue importante dentro de su rol pero obviamente no fue un líder de esos Atlanta yo siento que a partir de ahí empiezan a salir estos equipos que tienen jugadores muy importantes con galones en playoffs tengamos en cuenta que en una segunda ronda les podría tocar un Clippers un Warriors ese tipo de equipos son muy difíciles y siento que este equipo todavía no tiene esa experiencia o sea pensémoslo como que son los Memphis de la temporada pasada yo apoyo lo que dice Pérez pero no no me rebate el argumento porque mi caso específico la comparación que hice fue el tema Fox no con el resto de la plantilla no espero que el resto de la plantilla dé un paso adelante como lo hizo Booker dije que el caso de Fox podía ser similar al de Booker puede ser el resto de jugadores no creo que ocurra evidentemente para mí ellos pasan primera ronda me parecería extraño sobre todo por la dinámica de juego que han logrado porque es que los equipos que hay en el peleando el play ganan un partido pierden el otro ganan un partido pierden el otro en cambio Sacramento lleva una dinámica muy diferente que hace que los jugadores se entiendan de una manera muy distinta y yo los veo pasando primera ronda no los veo pasando segunda ronda para mí en segunda ronda se pone pesada la cosa allá en el oeste empiezan a salir los cocos y equipos que vimos que no jugaban tanto en la temporada regular yo creo que van a empezar a meter ahí la casa de jugadores bravos de jugadores que tienen experiencia y que han llegado a distancias finales de playoffs y más que en segunda ronda o es un Fénix o es un Clippers uno de los dos está en segunda ronda tal vez un Memphis más que todo por la posición en la que están porque primero van a tener la ventaja de cancha porque van a quedar segundos y ahí no los van a bajar segundos o primeros inclusive en este sprint final se va a ver está más cerca del tercero que el primero y Memphis está un partido y ya y Denver está uno Denver está uno Denver es primero de lo este pero Denver tiene no a un buen juego no está Denver tiene 47 victorias Sacramento tiene 42 están muy abajo de Denver o sea no primero ya no van a quedar podrían estar podrían ser más fácil quedar al tercer puesto y yo por eso voy el techo de ellos evidentemente está en segunda ronda yo no los veo en casi ningún escenario pues digamos que el baloncesto igual es así pero no los veo en escenarios lógicos pasando de segunda ronda ahora más fácil y lo voy a decir los veo más fácil cayendo en primera ronda según el enfrentamiento porque el oeste está demasiado loco se mueve mucho que pasando una segunda ronda entonces creo que estamos en esa cosa lo normal es que pasen la primera ronda pero según como se den las cosas yo hasta diría pueden caer yo no pongo yo no soy tan estricto en decir en decir no es que si o si van a pasar primera ronda porque se les puede complicar es que en si también hay otro dato y es es que el hecho de ser el equipo que para los que no lo sepan allá sacramente en este momento lleva la racha más larga actualmente sin poder clasificar a playoffs lleva 16 años sin clasificar a playoffs la racha más larga actual es de la historia si rompieron como no pasaron el año pasado es más no sé si es solo la NMEA o de toda la creo que es de la NMEA cuando se junta con la con la ABC con la ABC inclusive ese récord estuvo metido o no se recuerdo si fueron ellos como equipo o la ciudad estuvieron en un récord podemos buscar de era la ciudad que más tiempo llevaba sin jugar unos playoffs de cualquiera de cuatro deportes gringos una cosa y pues entonces ya solo dentro de eso por ejemplo un Memphis la temporada pasada ya tenía una experiencia muy breve en playoffs y se le complicó mucho con un Minnesota inexperto y contra Warriors mostraban muchas falencias de pura experiencia o sea ellos perdían partidos por experiencia se les complicaba por pura experiencia entre playoffs ahora en este momento se puede tocar un Dallas un Clippers un Dallas un Clippers un Minnesota son equipos que ya tienen más experiencia y jugadores mucho más experimentados que saben en qué no se pueden equivocar vamos a ver qué tan mufa de Joshua NBA termina Sacramento ganando el anillo y nosotros aquí segunda ronda perdiendo 4-0 en primera ronda o cayendo en este sprint final al play-in no, no va a pasar van a llegar primeros de la mufa que podríamos no volverán a ganar pero ya solo esta es una de las nuevas temporadas de su historia déjenos déjenos ustedes en comentarios saber qué opinan hasta dónde llega Sacramento si los ven en primera segunda ronda o incluso los ven más arriba lo leemos y hasta luego gente muchísimas gracias gracias y Gracias.